La futbolista Jenny Hermoso acudió a la Audiencia Nacional de España para declarar ante el magistrado que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien recordemos fue inhabilitado por la FIFA por el delito de agresión sexual. La jugadora ratificó su versión, dijo que tras el beso no consentido que le propinó Rubiales en la final del Mundial, vivió una situación de atosigamiento constante durante las horas y días posteriores para que defendiera públicamente la actuación de la hora exfuncionario. Al salir del tribunal afirmó que todo ha ido bien y el caso queda en manos de la justicia.